El pasado 29 de abril, la Fundación del Magisterio de la Araucanía realizó la Asamblea Extraordinaria con la finalidad de aprobar o rechazar el cambio de estatutos, los que fueron elaborados por socios y socias junto al directorio de nuestra institución. Los encargados de liderar el proceso de votación fue el Tricel, conformado por el señor Luis Sánchez Burgos, presidente, y la señora María Isabel Rebolledo Robles. La Asamblea se realizó en el Salón de Eventos de la Administración Central, donde asistieron socios entre jubilados y activos de manera presencial y de forma virtual por la plataforma Zoom. La Asamblea comenzó con las palabras del presidente del directorio, señor Rodolfo Nahuelpan Nahuelwal, y la oración fue realizada por el padre Patricio Barriga Gutiérrez, para posteriormente pasar a la lectura de los artículos que fueron modificados. Por parte del secretario del directorio, señor Víctor Machuca Manríquez. En este proceso de reforma de los estatutos, actuó como ministra de fe la señora Lilian Danque Hercoli, representando a la notario, señora Silvia Wechefug-Locker. Agradezco a todos los socios tanto activos como jubilados, socias activas y jubiladas también, por haber entendido que el mejor camino para seguir progresando, para seguir creciendo en nuestra institución, era la aprobación de los estatutos. Hay cambios fundamentales que trae esta nueva redacción de estatutos. En primer lugar, la conformación del directorio va a ser distinta. Ya no van a formar parte de este directorio los sacerdotes, o a partir de esta aprobación, el directorio va a estar conformado por cinco profesores laicos de la institución. Y ellos van a conformar este nuevo directorio, quien estará a cargo de los destinos de nuestra institución a partir del próximo año. Con esta aprobación de la reforma, nos estamos poniendo al día con la normatía vigente que deben tener y mantener las instituciones. Y gracias a Dios, ahora obtuvimos un buen resultado, bueno, y ahora esperar nomás un mejor futuro todavía. Estoy convencido de que esta reforma va a dar unos nuevos aires a la institución, le va a permitir desarrollarse con más plenitud. Van a tomar las riendas de la institución cinco profesores laicos que van a estar siempre comprometidos con ella. El proceso de votación contó con la participación de 49 socios de manera presencial y de 180 socios de manera online, quienes fueron previamente acreditados por 18 trabajadores de la Administración Central, quienes fueron asignados para la ocasión. Culminada la votación, el proceso eleccionario arrojó lo siguiente, opción apruebo un 86,5% correspondiente a 198 votos y por la opción no apruebo un 13,5% correspondiente a 31 votos. Con este resultado, se aprobaron los nuevos estatutos, que regirán el destino de nuestra institución a partir del próximo año, luego de la realización del trámite legal que se exige para que entren en vigencia. De ahora en adelante, se comenzará el trabajo de los reglamentos de los estatutos, los que harán aplicable el estatuto a nivel institucional.